Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy, antes de empezar el vídeo, antes de comenzar, pues bueno pues... Hola Saiyan, aprovecho este momento del vídeo para comentarte una cosa muy urgente y muy importante Porque necesito tu ayuda, la ayuda de la Saiyan Squad ¿Quieres verme jugar al Kakarot, al Xenoverse y a cualquier juego de Dragon Ball? Ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos Twitch, donde te puedes crear una cuenta que es completamente gratis y muy fácil Lo tenéis, tenéis mi canal de Twitch en la descripción, donde pone directos Dragon Ball con un circulito rojo Podéis entrar, acceder, crearos una cuenta, seguirme dándole al corazoncito de forma gratuita Y realizarme cualquier pregunta sobre los videojuegos de Dragon Ball Os espero allí porque es una experiencia brutal la que estamos viviendo Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo para que sigáis disfrutando Recordad, twitch.tv barra xmark barra baja, link en la descripción Lo que es este vídeo de Xenoverse 2, que muchos me pedís que vuelva a subir Xenoverse 2 Voy a aprovechar la ocasión para hablar sobre el futuro de la saga Xenoverse Ese videojuego que ha vendido tanto y que realmente nos ha cautivado a muchos de nosotros, creo yo Este juego ha sido un juego muy potente, muy increíble Deciros que después de esto voy a subir los Dragon Ball Legends O sea, tranquilos porque vais a tener un vídeo de Dragon Ball Legends Y luego en directo, en el canal de Twitch Probablemente veáis el anuncio en este canal Bien, antes de empezar el vídeo, me gustaría deciros una cosa Hoy se cumplen, pues bueno, pues el aniversario de aquel proyecto Un día como hoy, en 2014 creo que era o anteriormente Nos filtraron el Dragon Ball Xenoverse en la V-Jam El proyecto secreto de Dragon Ball Project Que llegó a ser el Dragon Ball Xenoverse Un juego de Dragon Ball que realmente es brutal Ha envejecido bastante bien con el tiempo Porque se recuerda como a un juego antiguo Lo que quiere decir que es un juego que ha estado muy bien Y luego vino el Xenoverse 2, que el Xenoverse 2 Aún está, está muriendo ya, ¿no? El Xenoverse 2, voy a hacer la historia Porque estoy en Xbox, chicos, y no sé por dónde me he quedado Acordarse que me he comprado una Xbox One X Y que los juegos se ven realmente brutales En Twitch jugaremos juegos como el Redemption y cosas así Porque se ven realmente increíbles Como iba diciendo, pues un día como hoy Se anunció el Dragon Ball proyecto El nuevo proyecto de Dragon Ball, la nueva IP Y la verdad es que fue muy bien, ¿no? Ahí nació el Xenoverse, que salió en 2015 Y en 2016 tuvimos el Dragon Ball Xenoverse 2 El proyecto Fue tomado a risa En lo que viene siendo Las oficinas de Bandai Se rieron Pero luego las ventas hablaron por sí solas Lo que quiero decir que es un juego Muy bueno Con buenas ventas Es un juego realmente increíble, ¿no? El Xenoverse 2 Y es un juego que nos ha dado muchas, muchas Alegrías Muchas, muchas Pues bueno, pues Muchos momentos de felicidad Me ha dado la oportunidad de conocer a gente ¿Pero qué pasa con el Xenoverse 2, no? Vamos a ir jugando un poquito la historia Porque quiero recordar estos gameplays Si queréis que siga subiendo estas cositas Solo tenéis que decírmelo Y darle al botoncito de like, ¿vale? Para mí el hecho Para mí el Xenoverse ha marcado una época, ¿no? Como ya sabéis En el último DLC Que anunciaron Pues bueno, pues lamentablemente El final del Dragon Ball Xenoverse 2 Pues Salió el DLC de Oop Que la verdad es que estuvo muy, muy bien Lo pasamos muy bien con el DLC de Oop Y la verdad es que Hubo un mensaje final En el cual nos hablaban Pues bueno, pues de que Ya había acabado el Xenoverse Que gracias por haber jugado Pero nos dejaban algo muy importante Y es que Estuviésemos atentos A novedades Actualizaciones Noticias Esto da paso A creer Probablemente Que pueda haber Un nuevo videojuego De Dragon Ball Xenoverse Ya que Pues obviamente En el Xenoverse 2 Pues bueno, pues ya no caben más DLCs Ya se han sacado 10 DLCs Se ha cumplido el cupo Creo que lo han hecho muy bien Y creo que el juego Pues se ha mejorado bastante Añadiendo Incluso modos de juego nuevos Como el modo A ver si me deja Cooler Como el modo Héroe Coliseo Espera un momentito Gente Que tú vienes vacilandos Un momento Que tú vienes vacilandos Y si tú vienes vacilandos Yo también vengo vacilandos ¿Eh? Cooler Bueno, no vengo tan vacilandos No vengo tan vacilandos Un momento Bueno, sacando cositas gratis Como decía Del modo verbo Coliseo Este juego ha sido brutal Ha dado momentos muy buenos Me ha dado la oportunidad De conocer a gente Increíble Pero Dragon Ball Pues tiene que finalizar Pero eso no quiere decir Que no saquen una tercera parte Esta va a ser mi opinión ¿Vale? Vosotros me decís Yo creo que sí que Aún Tengo esperanza No voy a hacer un vídeo de Mierda Un momento Un momento gente No voy a hacer un vídeo Diciendo que va a salir El Xenoverse 2 Obviamente Pero yo creo que Un Dragon Ball Nuevo Un Dragon Ball Xenoverse Nuevo En Playstation 5 Y para consolas Como PS4 Pro Si que podríamos verlo Creo que estamos a punto Y yo creo que Si que podríamos verlo Con gráficos Distancias Y cositas mejoradas A lo mejor han sacado El Kakarot Y se han guardado Para el proyecto De Playstation 5 Algo más interesante En cuanto a Videojuego de Dragon Ball Y han querido esperarse Por eso Para aprovechar las capacidades De la consola nueva De Sony Y de Microsoft Y del PC No se sabe Todo es una incógnita Lo que si que se sabe Es que El Dragon Ball Xenoverse 2 Para mi ha sido parte De De bueno De mi vida Me lo he pasado muy bien No me canso de jugarlo Y ahora Pues lo estamos jugando La Xbox One X Que la verdad Es que es una joya La consola De hecho voy a hacer Una review De la Xbox One X Porque En el canal Que tengo Que se llama XMark Muchos lo conoceréis Porque Realmente Me ha alucinado De hecho He jugado al Redemption 1 En 4K Y me he quedado Desconcertado Me ha encantado Pero bueno El temario del video De hoy Es muy sencillo Vosotros creéis Que va a salir Un nuevo juego De Dragon Ball Xenoverse Para la siguiente generación O van a optar Por una nueva IP No lo sabemos Estaremos pendientes De todas las noticias Sobre Dragon Ball Sobre los videojuegos Esto no me lo pude pasar El otro día En directo En Twitch Ahora sí Ahora sí Se ve muy bien Se ve muy bien En la Xbox One X A 60 frames De verdad De verdad Y nítidos Y además nítidos Las auras Los personajes Yo creo que este juego Consiguió una identidad Única Muchos se quejan De los gráficos Y tal Pero consiguió Una identidad Única Que ha hecho Precisamente Que el juego Funcione Y que triunfe A mí me encanta A mí personalmente Me encanta Este juego Me parece realmente brutal Realmente increíble Nosotros ¿Dónde vamos a completar Esta historia? Que ya la hemos completado Aquí muchas veces En nuestro canal de Twitch En la descripción La vais a poder conseguir Despierta Guerrero Leyenda Supuestamente Ahora Podría volar En Dragon Ball Xenoverse 2 Se supone Se supone Aquí tenemos a Trunks Hasta el futuro Me parece increíble Tío Cómo se ve De verdad La Xbox One X Me parece Un consolón Pero un consolón De la leche O sea Es decir Un consolón De la leche No una consola Y ya está No, no, no Me parece un consolón De la leche O sea De la leche Series X Será igual No lo sabemos Lo que sí que sé Es que me ha dado Muy buenos momentos Xenoverse Ha tenido muchas ventas Mucha audiencia Sigue jugando gente En el online Es que sigue jugando Gente en el online Ahora lo vais a ver Porque creo que estoy En la sala multijugador Y vais a ver Cómo hay gente Que sigue jugando En el online De este juego Cosa que me parece Realmente increíble Me parece realmente brutal Ahora Tenemos la licencia de vuelo Que la hemos conseguido Perfecto Ya podemos volar Porque no volar aquí Era un poco Salchichero La verdad Tenemos las misiones De Satán No tengo Zenith No tengo nada Tengo que recuperarlo Y hacerlo todo Aquí en la versión De Xbox Así que En el canal de Twitch Estaremos Activos Lo dicho chicos Yo creo que Puede salir Un Dragon Ball Xenoverse Aún Yo creo que Se lo podrían Haber guardado Para consolas De nueva generación Ya veremos A ver Que es lo que lanzan En Playstation 5 En Xbox Y todo eso Un juego de Dragon Ball Tiene que salir Salió El Xenoverse Un año después De que saliese La Playstation Bueno dos De que saliese La Playstation Yo creo que Podemos estar Podemos estar Acudiendo a algo Realmente increíble No os olvidéis Vale gente Vale solo he hecho Una de 6 Pues no se porque Me marca Ah claro Los Saiyamans Claro no lo sabía Que estaban aquí Los Saiyamans Pues bueno chicos Es un placer Estar aquí con ustedes Es un placer Haber compartido Pues un ratillo Esta aventura Tenéis hasta el día 21 El GTA V gratis En la Epic Store De PC Con el Epic Games Launcher Os recomiendo que vayáis Que cojéis el juego Que disfrutéis un poquito Porque Os puede gustar Y porque realmente Está muy épico El GTA V Y aunque no os vaya en el PC Si os bajáis El Epic Games Launcher Obtenéis el juego Quien sabe en un futuro Cuando tengáis un PC bueno Podéis jugar al GTA V Es la Deluxe Edition Nos dan dinero Para el modo online Y nos dan cositas Para que podamos movernos Vale o sea No están regalando La versión normal Sino que están regalando La versión Deluxe Edition Desde el día 14 Hasta el día 21 Ya sabéis Descargaros El Epic Games Launcher Y ponernos a jugar A la GTA V Iré subiendo progresivamente Xenoverse 2 Algunos mods Algunas cositas Pero me voy a centrar En lo que es el Kakarot En lo que es un poquito El Fighter Z La que va a venir el Goku Ultra Instinto Y Legends Dragon Ball Legends Que la verdad es que Me está gustando Y me podéis encontrar Por la noche Jugando en directo En mi canal De Twitch Lo tenéis en la descripción Vale Nos vemos En un nuevo vídeo Ahora os dejo Atentos a Legends Después Gracias Saiyans Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!